Ya no maltrates a tu animal Pues no lo debes vencer Si no amas y salvar Te lo digo antes de que estés Ahogado por la pared Que sostienen las últimas sombras Que la congelan de revelación Sostenida por los muertos Que viven en lo eterno Como no lo detienen y van Arrumentando al ser Pues que irnos y la eternidad Incapaces de comprender Es hora de amanecer La tierra se iluminará Cuando vivieras un rollo La vida impersonal Puede existir a otra ley Que la íntima conciencia No lo esperes de mí Nada especial No puedes influenciarte ni convencerte Fuera de ti no hay ningún medio amor En el mundo no hallarás más que ilusión Pues en el mundo no hallarás más que ilusión Que no vivo hoy 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 No lo esperes de mí No lo esperes de mí No lo esperes de mí No lo esperes de ti, nada especial Lo que tú buscas dentro tuyo está Fuera de ti no hay ningún mediador En el mundo no hallarás más que iluminación La tierra se iluminará Cuando los hombres hacen de la vida impersonal No existirá otra ley Que la íntima conciencia destronando al cerdo sin paz La aceleración de serpientes ya reina no podrá Y no habrá de los que te impidan ver La inmortalidad de tu ser Fuera de ti no hay mediador En el mundo no hallarás más que ilusión